¡Apa! ¡Ay, qué buena pieza con los cojolites! El camotal se llama esta melodía que es preciosa, de verdad. Hace una descripción muy linda sobre la vida campirana, sobre los cultivos, la diversificación. Que se ofrece también para quienes trabajan a tierra, digamos en aquella zona sur de Veracruz, el camotal. Si es aquí, por ejemplo, muy cerquita de Jalapa, pienso en Rancho Viejo, por ejemplo, en la Milpa. En fin, con esta pluridiversa imagen sonora, comenzamos Veracruz Agropecuario. Y a nombre de todo el equipo de trabajo que hace posible este programa, invitamos a que se quede con nosotros. Y de entrada, de entrada, queremos enviarle una felicitación a todas las concepciones, a los conchos y a las conchas. Porque hoy es día de Nuestra Señora de Concepción. Saludos hasta Gilotepec, porque también sabemos que la Santa Patrona ya es la Concepción, la Virgen de la Concepción. Y tienen una fiesta muy linda. Saludos también a Conchita Vaqueira, Conchita Valladolid, que también son personajes muy queridas en RTV. Y en la familia Pacheco Cabrera, hoy Vicente, mi hermano hermoso cumpleaños y está muy apapachado por su señora madre y por sus hermanos. Y me da muchísimo gusto, estaba viendo recientemente las fotografías del chat familiar. Y me encanta saber que estos momentos nos permiten abrazarnos. Y pues eso, que valga el momento para decirle a la gente que queremos, cuánto significan para nuestra historia. Y agradecer que no pase un día sin que les agradezamos su presencia y que les deseamos salud, alegría y amor en sus vidas. Lo mismo le deseamos todos nosotros, todo este equipo de trabajo a usted, que nos acompaña a través de Radio Más y de TV Más. Y le compartimos los temas de esta noche. Mire, platicaremos con integrantes del INIFAP, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Estará con nosotros el doctor Isaac Meneses Márquez, quien nos platicará acerca de la producción de hortalizas en ambiente protegido con biofertilizantes y el cultivo de pipián. Es parte también precisamente del trabajo que realiza este INIFAP en el campo experimental Cotaxla. Y desde ahora le sugerimos que si tiene alguna duda técnica, aproveche que está un especialista con nosotros. Recuerde que nos puede marcar al 228-842-3500. Y también recuerde que es un jueves de Protección Civil y tenemos el gusto de recibir a la Secretaria de Protección Civil del Estado de Veracruz. Nuestra amiga la doctora Guadalupe Osorno Maldonado nos platicará acerca de acciones sustantivas de esta secretaría. Y como todas las veces nos brindará sugerencias para incorporar esta información en nuestra cultura de prevención y protección civil. Así que ese es nuestro programa esta tarde o noche. Póngase cómodo, disfrute junto con nosotros de la fiesta agropecuaria que comienza a partir de este momento con la agrocartelera. La Facultad de Ciencias Agrícolas Campus Jalapa de la Universidad Veracruzana te invitan al tercer webinar. Bienestar Animal, Comunicación, Nutrición, Manejo, Reproducción y Salud como pilares fundamentales para la producción pecuaria que se llevará a cabo este 8 y 9 de diciembre. A transmitirse virtualmente en vivo a través de Zoom y por Facebook Live de la Facultad de Ciencias Agrícolas UV Jalapa para mayores informes con el doctor Fernando Naranjo al 2299-8486-08. La Asociación Ganadera de Manlio Fabio Altamirano te invitan a su primera muestra ganadera que se realizará este 10, 11 y 12 de diciembre. Asimismo, te invitan a su gran cabalgata que se realizará el 11 de diciembre para mayores informes con el médico veterinario zootecnista Juan Capellini Arteaga al 2295-223741. Los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan al curso-taller Aplicación Práctica de la Inseminación Artificial en Bovinos que se llevará a cabo del 18 al 22 de diciembre en el Rancho El Tucán, ubicado en el kilómetro 19 de la carretera Mizantla a Martínez de la Torre en la Congregación La Sabana. Para mayores informes al 2281-109924 o al 2281-957571 o en el Facebook Amigos por la Capacitación. Nos encontramos en la Uncader, en el área de frijol, bajo la representación de un servidor, Dionisio Ruiz Landa. Estoy responsable del proyecto de validación de frijol oaxaqueño en la región de Coatepec. En este momento nos encontramos en la parcela, ya terminó su ciclo vegetativo, pero todavía quedan algunos aspectos a considerar y la intención de nosotros es colectar 19 variedades de frijol comparada con un frijol regional, que sería el testigo. Aquí lo llamamos como frijol gordo. De las variedades que estamos probando son de diferentes regiones de Oaxaca. La intención es que podamos ver las densidades, el comportamiento de la planta, la producción principalmente, y que este trabajo de validación nos sirva para poderlo recomendar a productores y a gente que se interese en cuanto a lo que nosotros estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. En este caso son frijoles de guía que llegan a tener en vida libre hasta 12 metros. Nosotros aquí lo sujetamos a un alambre en la parte superior, lo vamos guiando sobre una rafia. Estamos manejando densidades de 80 centímetros entre plantas y 1,20 entre surcos. Y la intención es poder ver el comportamiento en cuanto a desarrollo de las plantas. Iniciamos con germinación, desarrollo en crecimiento. En el mismo caso de la floración, en cuanto al número de racimos florales. Y como trabajo experimental lo que estamos haciendo es marcarlo en dos secciones. Lo llamamos repeticiones, repetición 1 y repetición 2. Y la intención es que el comportamiento que haya en una de las parcelas la manifieste en la repetición 2 para poder hacer algunas evaluaciones estadísticas y con esto poder tener datos más específicos hacia la recomendación que vamos a hacer con la población. La intención de nuestro trabajo es hacer la colecta de germoplasma de las comunidades. La intención es que también podamos hacer algunas colectas en el estado, poderlas establecer, validar. Como resultado que yo podría determinar es que vamos a obtener flor, que podemos hacer el consumo de la flor en presentaciones. Puede ser deshidratada, cocida, hervida. Tenemos el frijol que se le llama frijol fresco, que es entre el deshidratado ya para almacenamiento y recién cosechado de la vaina. Y el último ya es en la presentación deshidratado para poderse almacenar y consumirse hervido o la presentación que de alguna manera estemos acostumbrados en la región. Entonces lo estamos considerando como una alternativa. Estamos buscando el mejor híbrido, perdón, la mejor variedad que se adapte a esta zona y que eso nos permita poder hacer la recomendación a gente que se interese. Efectivamente, la mejor variedad es la que se adapta a la zona. Aquí en Veracruz Agropecuario de manera frecuente conversamos con técnicos, con agrónomos, agrónomas, biólogos y biólogas que nos insisten en la necesidad de respetar la vocación de los ecosistemas, los endemismos. Y pues este tipo de charlas también sugieren eso, que aprovechemos el entorno y las bondades de los distintos ecosistemas de un estado como Veracruz o un país como México. Y bueno, pues ya lo saben ustedes, respetando nuestra reciente tradición, tenemos jueves de Protección Civil y es un gusto recibir en el estudio a la responsable de este tema en el estado de Veracruz. Ella es la doctora Guadalupe Maldonado Osorno, secretaria de Protección Civil de Veracruz. Y pues ya formas parte del staff informativo del programa. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás antes que nada? Muchas gracias. No, pues al contrario, nos da mucho gusto venir a Veracruz Agropecuario porque precisamente una de las cosas que estuvimos desarrollando este año es la difusión de los contenidos de Protección Civil y pues no hubiera sido lo mismo sin este espacio. Muchas gracias, Isela. Nosotros les agradecemos a ustedes que se tomen el tiempo a ti, a todo el staff, a todo tu equipo de trabajo porque se toman el tiempo de venir al programa, de prepararse y de atender necesidades informativas tan importantes para la sociedad como son los asuntos orientados a la protección civil con lo relevante que es tomar decisiones adecuadas en momentos de crisis. Pero esta información tiene que llegarnos antes, tiene que ver con una cultura preventiva, doctora. Claro, y precisamente esa es una de las estrategias que estuvimos desarrollando este año. Hay que entender que la estrategia de difusión también tiene que ser diferenciada dependiendo de las condiciones de cada persona. O sea, no podemos hablar igual con niñas y niños, con personas adultas mayores, con personas de pueblos originarios y con público en general. Y también el hecho de bajar la información, decimos bajar por decirlo de alguna manera, pero más bien traducir a otros, pues a otros saberes, el saber técnico, pues también es una de las tareas más importantes que tenemos. Porque como bien dices, o sea, el tener la información oportuna en el momento oportuno puede ser la diferencia entre tomar decisiones que nos salven la vida o tomar decisiones que nos pongan en riesgo. Oye, y qué importante lo que dices también, y qué mundo de trabajo implica no homologar discursos. Efectivamente, no te puedes dirigir igual a una comunidad académica que a personas que habitan en los pueblos originarios o a los niños, como dices. Y en un montón de estratos, ustedes han procurado generar conceptos, formatos, actividades para atender a esas audiencias. De manera reciente, me acuerdo que vinieron a contarnos una feria infantil, ¿no? ¿Cómo les fue? Sí, pues la feria infantil ha sido uno de nuestros productos más exitosos de este año, particularmente por una cuestión, y es importante destacarlo. Por lo general, pues el sistema estatal de protección civil está compuesta por todas las entidades públicas y privadas, ¿no? Que estamos en el territorio y que atendemos temas de gestión integral de riesgo y de protección civil. En situaciones de emergencia y de desastre, por lo general, se despliega todo, ¿no? O sea, se despliegan todas las organizaciones, todos los niveles de gobierno a colaborar en una forma de trabajar en conjunto. Sin embargo, pues a veces, pues se queda en el momento de la emergencia, ¿no? Y a una vez pasado, pues de pronto puede ser complicado que se encuentren espacios pues para coordinarnos, para trabajar en conjunto. Y la macroferia es uno de esos espacios. Es un espacio preventivo que además está enfocada para la niñez y que tenemos a 13 dependencias diferentes trabajando de manera constante para poderlo llevar a cabo con todo lo que implica. O sea, con un despliegue de recursos, un despliegue de personas, ¿no? De trabajadores, de gente que se imagina cómo llegar a las niñas y a los niños y particularmente enfocados, pues en la autoprotección, ¿no? Entendiendo que el autocuidado es lo más importante que podemos educar a la niñez, pero también que tiene que ser un aprendizaje significativo. O sea, tiene que ser divertido, tiene que ser fuera de los formatos escolares y que eso, pues por eso ha sido tan exitosas las macroferias. Claro, y hay una, pues las infancias han demostrado ser muy comprometidas con estos temas, pues tan solo, por ejemplo, en las COPs, ¿no? La pasada COP 27 y en la 26 sobre todo, creo que además en la 26 vimos a muchos jóvenes, ¿no? Manifestándose, mostrando una postura y una preocupación frente a lo que sucede en el planeta con asuntos relacionados con el clima, que pasa por tu agenda también. Sí, claro. Y qué bueno que con este tipo de dinámicas contribuyan ustedes en la educación ambiental de alguna manera. O en este caso también esta cultura de protección civil. Supimos que ayer tuviste comparecencia. ¿Cómo te fue en términos generales? Pues muy bien, muchas gracias. La verdad es que lo decía ayer en la comparecencia y pues lo sostengo. No es el trabajo de una persona, es el trabajo de todo un equipo. Exacto. Y también el reconocer y agradecer la confianza que han puesto no nada más mis compañeras y compañeros de trabajo, sino otras dependencias. O sea, para precisamente colaborar, coordinarse, trabajar, esforzarse. Como por ejemplo, pues en algunos públicos que de pronto están desprotegidos, ¿no? Por ejemplo, que ya las unidades municipales reconozcan la necesidad de tener una atención diferenciada, por ejemplo, para mujeres, para niñas y niños, para animales de compañía, que justamente ayer comentábamos que hemos visto cómo en refugios temporales han dispuesto un espacio específico para animales de compañía o para animales de producción, como una parte de quienes también necesitan atención en materia de protección civil. Y pues sí es bonito ver cómo van avanzando las cuestiones y cómo colaboramos entre todas y todos pues para llegar al objetivo principal, que es el bienestar de las veracruzanas y los veracruzanas. Sí, qué bonito que estén articulando esfuerzos en la medida. Yo creo que tenemos esa visión, qué hace el otro y la otra y cómo podemos sumar. En este caso, pues desde la función pública también nos parece que es maravilloso. ¿Cómo consideras en términos generales que cerramos este 2022 en materia de protección civil en Veracruz, doctora? Pues seguimos trabajando principalmente en enfocar la atención y todos los criterios a las personas, a las necesidades de las personas. Y eso pasa por sí tener en cuenta la información técnica, por supuesto, pero ver cómo esa información técnica, como por ejemplo un fenómeno, nos atraviesa de manera diferente, dependiendo de las condiciones en las que vivimos, dependiendo de qué material es nuestra casa, si somos hombres o somos mujeres, si somos monolingües o no lo somos. Y que precisamente esa cuestión de la diferencia es lo que es esencial a la naturaleza humana, a la condición humana. Entonces, pues precisamente no podemos trabajar con las personas si no es desde sus características particulares. Exacto. Oye, me recuerda eso precisamente a un tuit de Greta Thunberg, en la que dice, estamos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Cada persona o cada circunstancia tiene diferentes realidades y vulnerabilidades, precisamente como tú lo comentas. Y en ese sentido, ustedes han diseñado diferentes estrategias para abordar y llevar a cabo de manera más eficiente la misión que tienen al frente de la protección civil. Estamos viendo en pantalla, para quien nos escuche a través de Radio Más, la estrategia territorial de intervención territorial. ¿Esto en qué consiste, doctora? Bueno, pues para un estado tan complejo como el estado de Veracruz, no es posible hacer una política de gestión integral de riesgo y de protección civil desde un escritorio. Es necesario conocer la riqueza del territorio veracruzano. ¿Y la complejidad? Exactamente. Esa riqueza implica diferentes complejidades. Es por eso que hemos trabajado, principalmente este año, en la llegada de las nuevas autoridades municipales, para que las personas que lleguen a esta responsabilidad sepan cuáles son sus obligaciones y cuáles no, que también a veces es muy importante saberlo. La otra es que hemos trabajado en la formación de brigadas comunitarias, que son grupos de personas organizadas en las localidades. Este año hicimos 257 brigadas, pero ya tenemos más de mil, que precisamente son sancionadas por su comunidad, o sea, su comunidad las acepta, y que tienen conocimientos básicos de protección civil que les vamos dando por medio de las capacitaciones. Es importante decir que precisamente son brigadas incluyentes. La mayoría de nuestras compañeras brigadistas son mujeres. Tenemos personas con alguna discapacidad, personas que se asumen como afrodescendientes, personas de pueblos originarios, entre muchas otras. Y además, en algunos casos, pues estas brigadas logran organizarse entre ellas y poderse dar algunos avisos, algunas noticias, o poder hacer acciones preventivas, como por ejemplo la poda de árboles, la limpieza de cunetas, entre otras acciones. Entonces, estas son, pero también hemos trabajado en el territorio para el cumplimiento de la ley, que también es un elemento muy importante. Porque pues la ley que tenemos es precisamente la estrategia preventiva que tenemos, ¿no? O sea, es nuestra arma para regular las acciones. Y cómo la actividad humana, pues va transformando también el paisaje y por lo tanto, pues va creando nuevos riesgos. Entonces, la regulación nos permite, pues, identificar esos nuevos riesgos, reducirlos o poderlos mitigar en algunas condiciones. Por eso, pues nuestras compañeras y compañeros de regulación, pues se la pasan en territorio, pues haciendo estas revisiones correspondientes, ¿no? Y también es importante decir que, pues precisamente por este compromiso que tenemos con el gobernador, pues nos hemos enfocado en cuestiones que tienen que ver con la sanción de los incumplimientos. Y hemos, pues, duplicado, bueno, más bien octiplicado, porque hemos hecho ocho veces más procedimientos sancionadores, que es la herramienta que tenemos, pues para que las empresas y demás puedan mejorar sus procesos de protección civil. O sea, de 2013, que se emitió la ley, a 2018 solamente llevaban 24 procedimientos sancionadores. Puedo creer que nada más 24 anomalías había. Exactamente. Me parece que había un hueco. Exactamente. Y desde 2018 a la fecha tenemos 183, o sea, ocho veces más. Entonces, bueno, con estas acciones de este año podemos proteger de manera directa a más de 400 mil veracruzanas y veracruzanos y de manera indirecta casi un millón 400 mil veracruzanos y veracruzanos. Oye, compártanos un ejemplo de algo que haya sido sancionado. Por ejemplo, las gaseras. Tenemos gaseras suspendidas de actividad porque al final de cuentas el dictamen técnico de riesgo lo que nos permite es ver cuáles son las condiciones de riesgo de una actividad y poder proponer medidas de mitigación o de regulación de este riesgo, ¿no? O sea, o estar preparados para este riesgo. Pero si no tenemos ese documento, pues no sabemos en qué condiciones están trabajando. Entonces, es probable que sea una condición insegura y no podemos saberlo, ¿no? Por ejemplo, esas son de las tareas que más llevamos a cabo, ¿no? Oye, pues qué bueno, la verdad, porque exactamente con ese tipo de medidas están garantizando la seguridad de muchísimas personas. Que imagínate, algo que salga del control en algo como una gasera, por ejemplo, puede ser pues dramáticamente catastrófico. Claro, porque al final de cuentas, pues lo que nos ayudan estas medidas es estar preparadas ante una eventualidad. O sea, no es lo mismo que se incendie una gasera que no tiene una unidad interna, que no sabe hacer control de fuego, que no sabe hacer como algunas acciones, a que de pronto sí tengan algún conocimiento para poder llevar a cabo esa contención adecuada en el momento adecuado. Exactamente, la contención. Estamos viendo ahí los análisis de los eventos por fenómenos perturbadores. ¿Eso qué significa? Es nuestra estrategia preventiva. Hemos trabajado en varios sentidos en la cuestión preventiva. Una es en la identificación de los riesgos, pero que no sean riesgos generalizados. Antes salían las recomendaciones, o sea, casi casi como si el estado de Veracruz fuera pequeño y fuera en las mismas condiciones. Entonces, las hemos regionalizado por cuenca, por municipio. Pero además de ese trabajo, hemos hecho identificaciones para riesgos particulares, por ejemplo. O sea, no es lo mismo estudios que nos permitan saber los flujos de agua en Rafael Lucio, por ejemplo, en un municipio que esas aguas además van a escurrir a Jalapa, muy probablemente, o las condiciones, los umbrales de peligro por lluvia y otras condiciones. Pero además, este contenido y este saber técnico tiene que reflejarse en que las y los tomadores de decisiones lo conozcan para que puedan tomar decisiones oportunas. Y por eso hacemos recomendaciones específicas para los municipios. Oye, vemos que formamos parte de la estrategia de prevención y de difusión, imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Como dice la canción del programa, ¡qué orgullo! No, pues al contrario, pues agradecemos mucho este espacio porque en efecto nos permite llegar a muchas más casas veracruzanas. El hecho de estar aquí semana con semana, pues es muy importante para nosotras. Oye, estoy apenando a mis compañeros porque estoy cantando. Vas a ver, Alejandro. Eso tiene que ver también con la estrategia de difusión. Y también existe una que es muy importante, la estrategia operativa. Claro, porque por más cuestiones preventivas que tenemos, tenemos que tener claro que las emergencias van a seguir porque el riesgo sigue existiendo. Y por lo tanto, pues también tenemos que tener una operación basada en la coordinación de las fuerzas de tarea bajo un sistema que todas las personas conozcamos y que de esa manera podamos actuar de manera coordinada para evitar duplicidades, pero esas duplicidades pueden significar una desatención en algún punto. Entonces, por eso es muy importante mantener los mecanismos de coordinación, la atención oportuna y el hecho de darle seguimiento a las acciones que pudieran generarse algún riesgo. Por ejemplo, en los eventos socioorganizativos, pues con todas las fiestas que además aquí también pasan año con año, o día con día, semana con semana en Veracruz, pues tienen que tener un acompañamiento precisamente para que se den en condiciones seguras. Y ahí estamos viendo ahora mismo, para que nos escuchen en radio, este tipo de acciones que en materia de difusión, dentro de la estrategia de difusión, han ustedes realizado. Como ya decíamos, la presencia en nuestro programa, en el Club de la Galaxia, con las audiencias infantiles y también campañas de difusión, siete campañas. ¿Sobre qué temas, doctora? Tuvimos dos campañas para frentes fríos este año, para lluvias, para temporada de Semana Santa, para vacacionistas, para verano también. Y también la campaña de Armato Brigada en Tres Pasos, que es una manera que estamos buscando para que las brigadas comunitarias se puedan autogestionar y no necesiten una presencia de la secretaría para poderse conformar. Sí, esa campaña de las brigadas comunitarias nos parece maravilloso, porque necesitamos construir ciudadanía. Entonces, ese tipo de acciones le brindan a las personas la información, la capacidad de decisión también, de pensamiento y de acción, pues, ¿no? A partir de una preparación y un acompañamiento que ustedes están realizando con ellos. Entonces, ahí estamos viendo lo que ya comentábamos al inicio de la charla, estas macroferias infantiles que hubo en diferentes regiones, ¿no? Sí, tuvimos. Tanto en el centro como en norte y sur. Tuvimos cuatro, la primera en Jalapa, la segunda en Tuxpan, Minatitlán y Pánuco. Además de que también hemos estado trabajando en, pues, dejar las cosas que realmente funcionan bien y poderles dar espacios de lucimiento incluso y de acompañamiento. Por ejemplo, pues, el Comité de Meteorología que todos los viernes hace sus conferencias. Pero en esta ocasión, en 41 ocasiones, tuvimos traducción de lengua de señas mexicana en tiempo real, lo que igual nos permite, pues, llegar a más personas con capacidades diferentes. Qué interesante también lo que dices, porque hay cosas que requieren continuidad y no necesitamos cortoplacismos. Las cosas que están funcionando hay que mantenerlas. Entonces, seguramente habrá cosas que pueden ser mejorables y también necesitamos incorporar nuevas estrategias y diseñar nuevas dinámicas, sobre todo, pues, atendiendo a grandes desafíos que enfrentamos en este momento, sobre todo de carácter ambiental, ¿no? Sí, claro, y que además esos desafíos de carácter ambiental, pues, se van a traducir en una situación de riesgo, ¿no? Exacto. O sea, tenemos que tener claro eso y que el mundo está cambiando, pero tenemos que adaptarnos precisamente a entender que la regla es la diferencia. O sea, que esta, lo decíamos mucho, ¿no? Que cuando llegamos, pues, nos decían, es que atendemos a todos por igual. Pero este todos, pues, esconde un montón de diferencias respecto a género, sexo, preferencia sexual, idiomas, origen cultural, etcétera, que hace que la diferencia sea la norma y no al revés. Exactamente. Doctora, pues, un comentario final que te gustaría agregar para nuestras audiencias. Invítanos a que se acerquen también a las redes sociales de la Secretaría. Ah, claro que sí, pues, estamos en las redes sociales oficiales. Nos pueden buscar en el Facebook, en Twitter. También tenemos Instagram y ya tenemos un TikTok que se llama Lupe Protege. Ahí tenemos contenidos de protección civil que son, además, muy divertidos. Entonces, pues, muchísimas gracias por el espacio y por permitirnos llevar a la práctica, pues, esta difusión que es fundamental para nuestra tarea. Lupe Protege se llama TikTok. Lupe Protege. Qué buena onda. Son muy creativos este equipo de trabajo. Por eso nos caen re bien. Pues, nuevamente, gracias. Gracias por tu trabajo, por tu presencia, a ti y a todo el equipo. Doctora Guadalupe Osorno Maldonado, Secretaria de Protección Civil de Veracruz. Y que sigan las cosas yendo muy bien para ti y para todo el equipo de la Secretaría. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Isila. Pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 Con mucha sabiduría que la vida la viviera, nos dicen los cojolites en Sembrando Flores. Y con esta linda música, continuamos Veracruz Agropecuario. Gracias a nuestro compañero Jorge Monge, que desde el centro de redes nos hace llegar mensajes. Como el de Joel Domínguez, que nos manda saludos y abrazos. Gracias, Joel. Lo mismo para Pedro Saúl Velázquez Moreno, que dice, presente desde el bello municipio de Omealca, Veracruz. Saludos a Omealca. Vaya que es muy hermoso esta región de las altas montañas. Gracias también a Rosario Peña, que nos manda saludos. Dice que somos un programa excelente. Y gracias por sus comentarios y felicitaciones. Lo mismo para nuestros muy queridos amigos del Campamento Lagarto, en el bellísimo Tecolutla, Veracruz. Nos manda saludos y a todo el grupo, en especial a una servidora. ¡Ah, gracias! ¡Qué lindos! Por sus comentarios. Y saludos a nuestros amigos. Felicidades por el gran trabajo que a mí que realizan allá en Tecolutla. Flory Sánchez nos manda saludos y hace un reconocimiento para la doctora Guadalupe. Dice que es una gran labor la que realiza. Gracias, Flory. Y aquí continúa la doctora y escucha tus felicitaciones. Laura también nos dice las y los niños están enamorados, súper motivados con las ferias. ¡Ah, pues qué bonito! Quiere decir que están cumpliendo bien su misión y objetivo. Y bueno, ahora es momento de que escuchemos juntas y juntos la sección consentida de este programa. Por supuesto, el estado de tiempo. Saludamos con gusto en la línea al licenciado en Ciencias Atmosféricas, Raimundo Contreras. Hola, Raí. Buenas noches. Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Licella? Gusto en saludarte a ti, por supuesto, a todo el auditorio. Pues comentarles que se observa todavía un poco de nubosidad en las regiones de montaña, así como algunas otras áreas de la región de la parte alta de la cuenca del Papalapan y del Coatzacoalcos. Esperamos que esta nubosidad todavía pueda estar presente en las próximas horas. En el resto de la entidad, pues ya prácticamente despejado. Esperamos una noche fría en la entidad veracusana, principalmente aquí en regiones de montaña. Ya nuevamente es posible la presencia de heladas fuertes ahí en las zonas serranas, toda la zona del Valle de Perote, de Pico de Orizaba, municipios de daños, obviamente. Pues habrá condiciones para que esta situación se siga repitiendo ya en las siguientes mañanas. Así es que hay que tener mucha precaución. Hay que salir en abrigados ya en las zonas de montaña. Hay que también tener mucha precaución ante las nieblas o lloviznos que se pudieran dar durante la tarde o noche, porque también en los siguientes días esperamos que siga dominando esta situación meteorológica. Y ya en el transcurso del día esperamos condiciones de cielo despejado, poca nubosidad, las temperaturas sin mucho cambio, temperaturas relativamente altas estarán terminando en las regiones de Planicia y Costa, con valores entre los 29 a 30 grados Celsius, en las regiones de montaña entre los 22 hasta los 25, 26 grados Celsius. Si bien no es mucha la temperatura que se pronostica para estas regiones de montaña, bueno, pues ya entre las 11, 3, 4 de la tarde se puede sentir un poco de calor si es que nos exponemos. Es que mucha precaución al conducir por la reducción de la visibilidad, el pavimento se torna resbaladizo, ya lo sabemos, y también hay que abrigarnos muy bien para los siguientes días. Así, vamos a continuar al menos hasta el próximo martes, siendo días domingo, lunes, martes, muy cálidos, por efectos de un evento de surada que podríamos tener en gran parte del territorio veracusano. Previo, todo esto previo a la llegada de un nuevo frente frío para el próximo miércoles, que podría llegar al territorio veracusano, y que podría cambiar las condiciones del tiempo. De momento, no se observa que venga muy fuerte, pero la Secretaría de Protección Civil recomienda estar al pendiente para obviamente tomar las precauciones necesarias. Bien, pues, es la información que tenemos. Pues muy oportuna la información. Gracias por este pronóstico también, del cual seguiremos muy pendientes para cualquier actualización del mismo. Por lo pronto, nuevamente, gracias, Ray, y que tengas una linda noche. Estamos para seguirles. Que pasen muy buenas noches. Igualmente. Una noche de luna llena, por cierto, noche de luna en Jalapa. ¿Cómo vive usted estos días? Por cierto, para quienes trabajan en el campo, muchas veces toman decisiones a partir de lo que sucede allá arriba con la luna. Es un hecho que existe una influencia sobre la vida acá en la tierra, y de eso sabe muchísimo la gente del campo. Y, bueno, amigos, hoy vamos a hablar de producción de hortalizas en ambiente protegido con biofertilizantes, y el chile, junto con el maíz y el frijol, han constituido durante varios siglos importantes fuentes de alimentación para nuestra población. México es considerado como el centro de origen y diversificación, precisamente, de estos cultivos. Y es parte de los temas que nos compartirá a continuación nuestro invitado de parte del INIFAP. Él es el doctor Isaac Meneses Márquez, investigador del INIFAP Campus Cotaxla, y le agradecemos mucho su presencia, doctor. Antes que nada, qué gusto saludarlo de nuevo. ¿Cómo ha estado? Bienvenido. Muy bien. Buenas noches a todos aquí, a la orden. Ah, pues qué bueno que esté por acá. Nos da gusto recibirlo nuevamente en el estudio, con esta información tan relevante que realizan en este campo experimental Cotaxla, esta información para la cual requiere un gran trabajo de investigación, de desarrollo, de técnica, tanto en laboratorio como en campo, pero de nada sirve esta ciencia si no se difunde. ¿Está usted de acuerdo? Así es. Sí, al final de cuentas, lo más importante es que los resultados de la investigación agropecuaria y forestal aterricen con los productores, que son los usuarios directos de cualquier tecnología. Exactamente. Háblenos de esta propuesta de biofertilizantes. ¿Actualmente en qué cultivos lo están, en qué consiste, doctor, y en qué cultivos lo están utilizando? Sí, los biofertilizantes obviamente son microorganismos que de alguna manera tienen una relación al entrar en contacto con las raíces de todas las plantas. En este caso lo hemos enfocado hacia la producción de hortalizas. Hortalizas, entendiendo que pueden ser aquellas de fruto, como es jitomates, como son pepinos, mismos chiles jalapeños, serranos y habaneros, y cualquier otra hortaliza de hoja, como son las col, repollo, brócoli, también son factibles de usarse en esos cultivos. ¿A eso ustedes lo denominan un ambiente protegido? El ambiente protegido en sí es una estructura tipo invernaderos. ¿El invernaderos? Los invernaderos, casas sombras o bioespacios, esos son una estructura, si le llamamos ambiente protegido, lo que en su interior conserva. Claro. A eso sí lo sabía, solo que pensaba que si el biofertilizante tenía que ver también como parte de las estrategias con las cuales ustedes protegen o controlan precisamente el crecimiento, en este caso de las hortalizas, pero más bien son las condiciones físicas, ¿no?, o el espacio físico, y lo otro, los biofertilizantes, tiene que ver con esa estrategia, también imagino, de cuidado y de protección, ¿fortalecimiento acaso también? Así es. Sí, todos estos son elementos que al final van a constituir las formas para que el productor pueda tener mejores rendimientos. Uno es la estructura como tal, como ya decíamos, son los invernaderos, las casas sombras y además todo lo que implica que es el cultivo de cualquier naturaleza. Sí, y implícitamente para poder producir de la mejor manera tenemos que involucrar diferentes, le llamamos componentes tecnológicos. Un componente tecnológico es desde luego la semilla, la fertilización, puede ser fertilización química o la fertilización orgánica, y es ahí donde entra el papel que realizan los biofertilizantes. Los biofertilizantes nos van a permitir lograr mayor producción, en la mayoría de los casos, pero lo más importante es que son alimentos saludables. Exactamente, yo creo que es una manera mucho más amigable de relacionarnos con los cultivos y producir alimentos sanos, inocuos, y creo que forma parte de las grandes ventajas y bondades que puede tener esta alternativa. Estamos viendo en pantalla, para quien nos escuche a través de radio, son parte de los invernaderos con los que ustedes trabajan ahí en Cotax, le imagino, doctor. Así es, ahorita se están haciendo diferentes estudios encaminados a la producción orgánica, obviamente el 100% orgánico estamos tratando de alcanzar ese objetivo, sin embargo, vamos paso a paso. Primero decíamos, vamos a reducir la fertilización química al 50%, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Implementando el uso de los biofertilizantes. Y en este caso ya está aprobado, ya hemos venido obteniendo resultados muy satisfactorios, que los biofertilizantes nos permiten reducir el 50% de la fertilización química. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque, digamos, entre las ventajas iniciales están los asuntos relacionados con el ambiente y con la salud, pero también en la economía de los productores esto se va a ver reflejado, ¿no, doctor? Así es. Hoy en día sabemos el costo de los fertilizantes, ha incrementado más del 100%. Entonces, con el uso de estos biofertilizantes, decíamos, podemos reducir al 50%. Entonces, eso implica, suponiendo que usamos un bulto de urea, la urea está en promedio 1.200 pesos, y si lo reducimos a la mitad, ya estamos reduciendo 600 pesos por el hecho de usar biofertilizantes. Eso en el rubro de fertilizantes. También está el otro concepto, el uso de bioplaguicidas o productos biorracionales para el control de plagas y enfermedades. Recordemos que el objetivo que dio origen a las estructuras para producir en un ambiente más controlado es precisamente el alto costo que se generó por el control de las plagas que se presentan a campo abierto. Entonces, con el uso de estas estructuras, obviamente reducimos también el número de aplicaciones de productos químicos y con la implementación de otros organismos como son el uso de tricodermas. Las tricodermas lo que hacen es que le dan un crecimiento más vigoroso a las plantas y de alguna manera estas plantas ya van a obtener mayor respuesta hacia el ataque de los insectos. Van a tolerar más el ataque de sus insectos. Entonces, a la par que nos lleva, reducimos el número de aplicaciones de productos químicos para lograr una producción. Entonces, a campo abierto, en promedio, el caso de producción de jitomates, en promedio se hacen 16 aplicaciones de productos químicos para lograr una producción. Cuando incursionamos en ambiente protegido, complementado con biofertilizantes, con el uso de tricodermas, es nula la aplicación de un producto químico. Entonces, el fomento a esta agricultura debe ser muy amplio porque estamos impactando de una manera muy favorable en la salud humana, desde luego, que es lo principal, y es muy bajo el impacto al ambiente. Entonces, les decía, varios componentes nos están ayudando a alcanzar esas metas y esos objetivos en sí del proyecto. Qué bueno. Y creo que ahora que además de manera institucional se ha tomado a la agroecología como una bandera, me refiero a las instancias de gobierno, pues ojalá volteen la mirada y se acerquen a ustedes como investigadores, como científicos también y generadores de este conocimiento para que lo incorporen también en las políticas públicas. Nos parece un gran asunto. Oiga, vemos en el estudio unos cultivos preciosos, unas berenjenas que están impresionantes. Cuéntenos, ¿forma parte del trabajo de los cultivos con los que están trabajando allá en campo? Así es. Ahorita, como decíamos, hemos incursionado en toda la producción con un enfoque sustentable. En este caso, vemos a las berenjenas. La berenjena, desde luego, se produce en estados del noroeste, como es Sinaloa. Sinaloa, sin embargo, son directamente para mercados muy especiales, para gourmet, exactamente. Entonces, el costo de producirlos allá y traerlos al estado de Veracruz, el hecho del traslado ya implica un alto costo. Entonces, como centro de investigación, en este caso, el campo Cotax, a través del programa de hortalizas, ¿qué decimos? Busquemos una nueva opción de producción, una alternativa a los productores, vamos a evaluar este material de berenjena bajo un control ambiental sano. Y hemos logrado ya mostrar, y próximamente habrá un evento, donde se va a dar a conocer esos resultados, que la producción con productos orgánicos es factible bajo estas condiciones. Y como aquí lo vemos en el estudio, es un ejemplo de lo que estamos produciendo. Y como decíamos, la ventaja, 100% orgánicos. Exactamente, la berenjena. En el caso de berenjenas, también se incursionó en el caso de la producción de chiles. En este caso, el chile de la variedad es jaguar. Entonces, estamos teniendo la calidad superior a lo que anteriormente se conocía. Un chile habanero de primera calidad son aquellos que pesan al menos 5 gramos. Y hemos alcanzado frutos de hasta 10 gramos. En un promedio del 80% de los frutos cosechados están presentando esos pesos de fruto. Entonces, esa calidad se ha superado. Y le digo, lo más importante, que enfocado a un bajo impacto al ambiente. Ese ha sido el objetivo. Y tocaba un punto importante, ¿verdad? Los programas que ahorita están enfocando toda la producción hacia de menor impacto. Efectivamente, ha habido mucha vinculación con cada uno de los programas, tanto los federales como el del gobierno del Estado, que ha implementado su estrategia de extensionismo. Estamos colaborando a través de ese acompañamiento técnico, el INIFAP, con el gobierno del Estado. Exactamente. Y nos seguiremos conversando del tema. Y más adelante les vamos a compartir de una de las investigaciones estrellas que tienen del INIFAP actualmente en relación con el cultivo de pipián. Antes, vemos la siguiente información. ¿Qué tal amigos de Veracruz Agropecuario? Estamos aquí en la localidad de Los Pescados, en las faldas del cofre de Perote. Un poco platicando la experiencia que tiene Sendas de Trabajo en esta región, que principalmente es con productores agroecológicos, que han transformado su modelo de producción convencional a papa agroecológica, hortalizas y otros cultivos como haba, ajo y cebolla. Pero también tenemos ya un trabajo de mucho tiempo en cuestión de servicios ambientales y apoyando los proyectos de conservación que el mismo Parque Nacional Cofre de Perote ha iniciado tiempo atrás y que son parte esencial del sistema que sostiene estos cultivos. Porque al conservar la montaña, sus bosques, también conservamos los modos de vida y la producción que hay en esta zona. Cuando consumimos productos libres de agrotóxicos, estamos consumiendo para nuestra salud en el largo plazo. ¿Por qué? Porque evitamos enfermarnos, evitamos enfermar la naturaleza, pero también soportamos la economía de familias que se han comprometido a este gran cambio. ¿Qué? Hemos de decir que es un cambio de resistencia, porque lo que tenemos tradicionalmente, bueno, o convencionalmente, es un cultivo que sí usa agroquímicos, porque es más rápido y se crecen más rápido también las variedades, pero la verdad es que a la larga se acumulan los tóxicos y nos hace daño, tanto en la salud de nosotros, de las comunidades donde se siembran y del suelo. Perdemos esa fertilidad. Entonces, al consumir esto realmente estamos aportando a la salud global, tanto de las comunidades, nuestra, y de los productores. CENDAS es una asociación civil que tiene ya un trabajo de 22 años en el Veracruz, tanto en el sur como en el centro de Veracruz. Trabajamos siempre en una relación naturaleza, producción, servicios ambientales, cuencas sobre todo. Somos un equipo de más de 16 personas que, bueno, convencidos de la complejidad del manejo de los agroecosistemas y de los bosques, pues buscamos estas alternativas. Y justo una de ellas, que es la más ruda que tenemos ahorita, es la de buscar el mercado de los productos agroecológicos. Entonces tenemos una pequeña iniciativa que es chiquita para el nivel centro de Veracruz, que se llama Piscando, que es donde pueden conseguir los productos de la región de aquí del cofre y también de otros lados de la montaña. Y nos pueden buscar en redes sociales, arroba piscando, tanto en Facebook como en Instagram, o nos pueden marcar al 2281-5454-13. Y lo repito, 2281-5454-13. Y con gusto, pues les hacemos y les acercamos estos grandes productos. Pues un saludo a la maestra Georgina Vidriales Chan y a todo el equipo de Sendas Asociación Civil. Y de manera especial, pues saludos a las familias que trabajan allá en la montaña, en el valle del cofre de Perote, y que hicieron esa transición hacia la agroecología. De verdad que nuestro reconocimiento y agradecimiento porque es una manera de cuidar los ecosistemas, pero también la salud de quienes consumimos eventualmente estos alimentos. Y continuando en el tema, y también gracias, en redes sociales les llegan felicitaciones a nuestros amigos de INIFAP aquí presentes, Aldemaro Clara. Buenas noches, felicito al invitado. Un saludo a los colegas del INIFAP. Les manda saludos, doctor. Aldemaro Clara. Gracias, Aldemaro. Y ya lo decíamos antes de la cápsula, vamos a compartirles a continuación antecedentes de una investigación que ustedes realizan con el cultivo de pipián, doctor. Cuéntanos. Sí, el cultivo de pipián es muy antiguo, desde luego, ¿verdad? Hay registros arqueológicos desde los 5200 años antes de Cristo, que ya se tienen esos registros de que los productores lo han venido o lo trabajaban desde esos años. Entonces, por su importancia, desde luego, se busca retomar la investigación en este caso del INIFAP. Y es a partir del año 97 en que se da una iniciativa binacional entre México y Estados Unidos en que se le da la importancia al género cucurbita. El género cucurbita abarca varias especies. Y entre ellos es el pipián, que es la especie al girosperma. Desde esos años inicia el interés por incursionar en su mejoramiento. Estamos viendo estas imágenes en pantalla, pero a quien nos escuche en radio, cuéntenos estos pipianes enormes que estamos viendo ahí. ¿Dónde están haciendo este trabajo, doctor? Sí, esta investigación se realiza, desde luego, en el campo experimental Cotáxtla. Decíamos, en el 2017, el INIFAP le apuesta a este nuevo proyecto, que es la obtención de genotipos mejorados de pipián. Una primera variedad mejorada, doctor. Así es. Así es. Entonces, con ese proyecto, el objetivo principal o la meta es la obtención de un genotipo mejorado. Hoy en día, todos los productores utilizan semilla criolla. Y por las características mismas de esta especie, pues, su rendimiento es bajo. Hablamos bajo, es media tonelada de semilla ya seca. Semilla ya seca. Entonces, el proyecto dice, vamos a encontrar un material mejorado. Generar un material mejorado, desde luego, que nos dé mayor producción. ¿Y cuál es esa producción que estamos buscando? Alcanzar al menos una tonelada de producción de semilla ya seca. Y eso implica, ¿verdad? Que iniciemos ese proceso que dio partida a partir del 2017. Y actualmente, como veíamos ya en los registros de las fotografías, van cinco ciclos de selección. Entonces, la etapa en la que nos encontramos ya es en la evaluación en diferentes ambientes agroecológicos de esos 10 genotipos ya de alto potencial de rendimiento en calidad de fruto y semilla. Sí, entonces, ingresaremos a una etapa final que es esa prueba de diferentes regiones. Posteriormente, ya vamos a dar a conocer el mejor material que va a formar parte de la nueva variedad mejorada que va a generar el instituto, ¿verdad? Sí. Qué interesante. ¿Cuántos años les ha llevado esto? Ahorita llevamos tres años. Tres años. ¿Qué ventaja tiene, primero, el cultivo y las condiciones en donde nos encontramos, verdad? El campo ecotaxla, obviamente, por la condición tropical, nos permite dos ciclos por año. Entonces, en tres años fiscales, podemos decir, nos permite seis ciclos de selección. Entonces, a partir del quinto ciclo de selección, ya estamos en la mejor disponibilidad para generar ese material, para poder elegir cuál es el mejor material rendidor. Obviamente, los parámetros que nosotros vemos y vamos identificando es frutos, frutos grandes, grandes. Me refiero a un peso de dos kilos a dos kilos y medio en promedio. Pero lo más importante, en pipián, el producto que es de importancia, pues, es la semilla, es la pepita. Entonces, estamos viendo también el peso de la semilla. El indicador más fiel para decir o descartar entre diferentes materiales es el peso de 100 semillas. Desde luego, dependiendo de la región, es el interés que uno le va a poner. En la región de la península, ellos buscan unas características un tanto diferentes. ¿Diferentes en qué aspecto? Normalmente, la semilla de pipián tiene una parte gris que nosotros botánicamente se le llama alveolo. En esa región, ellos buscan que sea lo menos ancho de ese alveolo. Y en la mayoría de los otros estados, lo que buscan es que sea un alveolo muy marcado, que eso le da atractivo a la semilla. Y en algunas fotografías que se proyectan, pues, ya se ve el tamaño de semilla muy, muy atractivo, que es lo que nosotros vemos. El peso de 100 semillas y que a la vista de los productores sea atractivo. Así es. Doctor, además de la gastronomía, ¿qué otros usos tiene la semilla del pipián? Efectivamente, uno es la gastronomía en orden de jerarquización y el segundo es para la extracción de aceites. También se usa para la extracción de aceites, para las botanas comúnmente que nosotros las conocemos. Entonces, básicamente son esos tres rubros en los que se está destinando la semilla de pipián. Preguntan arriba a nuestros compañeros del staff que si la calabaza también se come, doctor. El de pipián no. Normalmente los productores sí lo aprovechan para los animales, los dan a los cerdos, básicamente, lo consumen muy bien. Digamos, se aprovecha principalmente la semilla. Es la semilla. Oye, ¿y el tamaño que estábamos viendo en pantalla, es el promedio o tiene que ver con este mejoramiento calogrado? Así es. Esas son las diferentes familias que vamos evaluando, familias o genotipos. Algunos obviamente dan frutos muy grandes y otros son frutos pequeños. Pero en promedio ahorita de los 10 materiales que hemos seleccionado, anda en 2 kilos y medio el peso de fruto. Se ve bien choncho. Así es. Oye, ¿cuándo estiman que van a dar ya, digamos, el anuncio oficial de los resultados finales de este trabajo de largo aliento? Así es. Se espera que en el mes de noviembre se esté dando a conocer la nueva variedad, con todo y nombre y ya con semilla disponible para los productores. Qué maravilla. Nos viene a contar, doctor, ya que lo tengan. Oigan, le manda a felicitar Juan Francisco Ruiz Torres de Totutla y le pregunta si sobre el cultivo del rábano, que dice no creció el bulbo, solo una raíz. ¿Qué si le puede recomendar algo? Pues en primera instancia sí se podría recomendar, pero necesitaríamos ver cómo fueron las condiciones en que se cultivó. ¿Qué le parece si nos da su correo electrónico para que don Juan Francisco o las demás personas que quieran conocer más del trabajo que usted nos ha compartido esta noche lo contacten directamente? ¿Algún teléfono o correo electrónico, doctor? Así es. El correo es meneses.isac.inifab.gov.mx o al teléfono también es el 2291-151778. Ahí estamos a la orden. Perfecto. Y la producción del programa cuenta con los datos de nuestro invitado esta noche, el doctor Isaac Meneses Márquez, investigador del INIFAP, del campus Cotazla. Y muchas felicidades, doctor, por su trabajo. Gracias por compartirlo con nosotros. Y le auguramos mucho éxito en estas investigaciones que van a contribuir al mejoramiento genético de distintos cultivos, pero también a las realidades económicas de muchas familias. Por todo eso, gracias. Gracias también a ustedes. Gracias a usted y gracias al nombre de esta hermosa familia que hace posible este programa y a usted en casa por habernos acompañado. Que tenga una linda noche. Gracias.